Hola, soy Fernando, del equipo de Customer Success de Cahoot. Compartir conocimientos y organizar material es crucial para nuestra comunidad. Para facilitar este proceso, ofrecemos grupos. En este vídeo voy a enseñarte cómo utilizar la opción de grupos en Cahoot. Esta funcionalidad es ideal para organizar y colaborar con tus compañeros dentro de la plataforma. Para comenzar deberás haber iniciado sesión en tu cuenta de Cahoot y estar en el espacio de trabajo de equipo. Diríjate a la pestaña Grupos en el menú principal. Aquí podrás ver todos los grupos de los que eres miembro o los que has creado. Para crear un nuevo grupo, haz clic en el botón Crear grupo, que se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla. Asigna nombre a tu grupo y una breve descripción que indique su propósito. Esto ayudará a que los miembros puedan comprender mejor de qué se trata el grupo. Una vez creado el grupo, puedes empezar a agregar miembros. Haz clic en Añadir miembros e introduce las direcciones de correo electrónico de las personas que deseas invitar. También puedes generar un enlace de invitación para compartirlo directamente con los participantes del mismo. Este enlace permite a los usuarios unirse al grupo de manera rápida y sencilla. Dentro del grupo, puedes compartir kahoots, recursos y colaborar con otros miembros. Para añadir un kahoot a tu grupo, navega hasta la pestaña Biblioteca o descubre. Selecciona el kahoot que deseas compartir y haz clic en el botón Compartir. Elige tu grupo de la lista de opciones disponibles. Los miembros del grupo podrán acceder a los kahoots compartidos y jugar juntos. Además, pueden comentar y dar retroalimentación sobre los mismos. Lo cual es excelente para fomentar la colaboración y mejorar el contenido existente. En la sección de configuración del grupo que se encuentra en la esquina superior derecha de la página del grupo, puedes ajustar las opciones de privacidad y permisos. Puedes elegir si el grupo es público o privado y definir quién puede agregar o eliminar miembros y recursos. Recuerda que siempre puedes editar los detalles del grupo o eliminar el grupo si ya no es necesario. Para hacerlo, dirígete a la configuración del grupo y selecciona la opción correspondiente. Puedes encontrar mucha más información relacionada con grupos en nuestra opción de ayuda dentro de la plataforma. Espero que esta demostración te haya sido útil. Gracias por tu atención y ¡Feliz Kahootin!